Reinaldo Cucho Cabaña, el hombre que para el Ministerio Público y la Senat es la cabeza de una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas en zona de frontera, rompió el silencio. Habla por primera vez en un mano a mano para AAM que lo adelantamos en este telediario mostrándose incómodo ante las preguntas que tenían que ver con la cuestión política. Insistido, ya está fastidiado podría uno decir, pero se refirió a algunas cuestiones, habló de Ulises Quintana, habló del procedimiento del Ministerio Público, habló de la foto con Mario Abdo Benítez, esto fue lo que dijo Reinaldo Cucho Cabaña en su primera conversación mano a mano después de ser detenido. Otra cosa que yo tengo, yo iba a morirme como hombre, ni si supiera algo de nadie, yo iba a morirme como hombre. O sea, de Cucho no esperen que él termine cantando algo para que caiga alguien. No podés cantarlo. Ulises Quintana, Ulises Quintana es uno, único, voy a decir, yo no sé si él me considera amigo o no, yo le considero una... Para liberar una carga. Eso no le necesito a Ulises Quintana porque tenemos como demostrar. Ulises, pero ¿qué ahí te va a servir? ¿Como amigo nomás? O él hace dos meses que subió, ¿a quién le sirve? Dos meses con él que está ahí como diputado. Cucho, generó mucha curiosidad, generó mucho comentario cuando hicieron el allanamiento a tu casa y aparecieron las imágenes de Pablo Escobar, el cuadro en el quinto. Un cuadro. Apareció la réplica supuestamente de la casa de Pablo Escobar. Que no es nada. Tu foto en la hacienda Nápoles. Y vos dijiste en un momento, diste una declaración diciendo, vos no sos fanático del Che, tenés todo sobre el Che. Bueno, yo tengo sobre Pablo Escobar. Yo tengo, no, yo tengo sobre el Che. ¿Tenés sobre el Che? Tengo nada. Ernesto Guevara. Pancho Villa. Pablo Escobar. ¿Por qué me regalaron? O yo te decía, no, llevas de acá porque... Me regalaron. Yo soy querido legalmente en Ciudad Leste, gracias a Dios. Pero ¿dónde te fanatizaste, digamos, por Pablo Escobar? A través de la serie, a través de... Todo el mundo vio la serie. Vamos a ser sinceros. ¿O no viste? Yo vi, claro. Vimos. Pero no me compré ningún cuadro ni... No, yo no me compré el cuadro, se me regaló. Se me regaló el cuadro. Allá se pinta. ¿Quién la pinta? ¿Cómo es el Che también? ¿Y por qué casualmente te regalan un cuadro de Pablo Escobar? ¿Y por qué casualmente me regalan del Che? ¿Y este Audi que supuestamente regalaste? Yo necesito, no necesito comprarle auto a nadie. El Che de Quintana... Vamos a ser sinceros. Tiene recursos. ¿Qué le dicen? Le ponen enriquecimiento ilícito. Tipo más recto que... Y por eso es que consulto, Javier. Si vos decís, aparecen en épocas de elecciones... Sí. Lo que te pregunto es si recurrieron a vos para que les des una mano en épocas de elecciones y después, a diferencia de todos, Ulises fue el único que vos te dabas cuenta que cumplía con lo que prometía. No, te voy a decir, muchos a mí me mandan decir cosas, quieren reunirse, pero yo no le doy importancia. Porque de verdad no tenía muchas referencias sobre vos. No estabas en el radar, digamos, ni de los medios, ni de la gente, ni de investigaciones que se hayan conocido. En algún momento se dijo, es el hombre que heredó en el tráfico de drogas la ruta de Tomás Rojas. ¿Quién es Tomás Rojas? ¿Le conoces a Tomás Rojas? ¿Hiciste alguna vez algún tipo de negocio con él? Él a mí no me conoce. Y yo nunca le conocí a Tomás. Y yo vivo en Ciudad del Este y nunca le conocí a Tomás. Personalmente nunca le vi a Tomás. No le voy a negar a alguien que le vi, aunque sea en mi vida. Pero a Tomás nunca le vi en mi vida. El dinero que se declaró como dinero que se encontró. ¿Era todo el dinero que había? No, ¿cómo que todo el dinero? En mi caso se encontró un dinero, ¿verdad? No, 800 mil dólares como dijo en los medios. Te voy a decir algo. Los números, según las personas que estuvieron en este procedimiento, no dan. No dan con el cúmulo de evidencia. ¿Cómo es eso? ¿Vos me podés decir que vos encontraste 100 mil? Vamos a ponerle 100 mil. Y nosotros acá decimos que había 200 mil. O sea, ¿hay dinero que quedó por el camino? Seguramente se cayó. Nadie creería eso, Reinaldo. Ahí está. ¿Ustedes ya tenían alguna información de que eso iba a pasar? Sí, señor. ¿Qué es lo que supieron antes ustedes? ¿Qué? 15 días antes, 10 días, 10 días antes. A mí me dijeron, Lorena de Leesma va a ser la interviniente, te van a llevar a vos. No hace nada. Todo lo que quieras saber. Pero yo le dije, acá estoy, le dije, ¿yo qué hice? No, la verdad, no accedí a los pedidos. Te cuento que no accedí a los pedidos, hasta ahí te voy a decir. ¿Con qué intenciones te avisaron? ¿Por qué te avisaron 15 días antes? No accedí al pedido cuando digo, yo te cuento. Vamos a ser sinceros, el mejor postor a cada uno. O sea, ¿te ofrecieron plata a cambio de dejarte libre de este procedimiento? O sea, ¿qué? A mí no me ofrecieron plata. No, te ofrecieron dar dinero. Lo contrario, lo contrario. Hasta ahí te puedo responder. ¿Cuánto te pidieron? No voy a poder responderte porque no tengo las garantías. Rinaldo, ¿qué pasó con esa foto que apareció con Mario Abdo Benítez? Yo ahí... ¿Cómo preferías estar, por ejemplo, en Tacumbú que estar acá? No te digo Tacumbú. Cualquier benítencia sería. ¿Qué pensás de Sandra Quiñones? Bueno, te voy a dar un dato muy importante. Más de una hora de conversación que de manera inextensa la vamos a compartir el domingo a las 8 de la noche en AAM por Noticias Paraguay. Reitero, incómodo ante las cuestiones políticas. No quería ahondar en detalles. Cuando era insistido, se mostraba hasta fastidiado por momentos y decía, puedes darle las vueltas que quieras, pero no voy a hablar de política. Sobre el financiamiento político, le preguntamos respecto a algunos pagarés que habría hecho firmar a algunos políticos a los que habría financiado su campaña. Y dijo él, no, que yo recuerde no, salvo que sea de algunos vehículos que haya vendido. La nota completa, el domingo 20 horas en AAM por Noticias Paraguay. Y sobre Sandra Quiñones, sobre el procedimiento del Ministerio Público, también lanzó algunas cuestiones fuertes. El domingo las vemos en exclusiva a través de NPI.